Bueno, ya yo llegué aquí a la ciudad del pecado sumamente feliz, porque esta va a ser una semana bastante interesante y con muchas sorpresas. Y estoy muy bien acompañada, chicos. Nada más y nada menos que de Alex Fernández. Óyeme, tenemos tantas cosas de qué hablar. Comenzamos antes de nada. Feliz cumpleaños. Yo sé que tu cumpleaños fue la semana pasada. Muchas gracias. Sí, ya 26 años. 26 años. En Disneyland. Y compramos una, las pijamas del Rey León y dijimos, órale, todos. Y ya nos compramos todos iguales y andábamos todos súper cool con nuestras pijamas. Guau. Esta va a ser una semana, bueno, bastante emotiva, mucha emoción, muchas sorpresas. Una semana, un día como Latin Grammy que va a dar muchísimo de qué hablar tres generaciones juntos. Vas a estar junto a tu padre Alejandro y tu abuelo Vicente. Háblame de esto. Así es. Bueno, pues ese es un gran honor. Para mí es un sueño hecho realidad estar compartiendo el escenario con los tres. Va a estar muy bonito. Estamos aparte ya preparando una canción, los tres, en donde vamos a cantar los tres juntos. Ya está básicamente casi terminada, nada más que sí. Cuando haces una canción tú sabes que los tiempos en los que se hace la canción, los arreglos y todo ese tipo de cosas, sí tarda unos, no sé, seis meses en poder salir. Pero ya estamos haciendo una canción, los tres, juntos. Ya por último, ¿tu papá conociste a la novia? No, todavía no la conozco, la verdad, pero ahí luego les cuento. Bueno, pues muchísima suerte, muchísimos éxitos. Eso es todo de mi parte, de regreso con ustedes a los estudios. Yo me quedo, me voy contigo de compra. Salúdamelo, Yelena, lo vamos a ver por allá en Las Vegas a los tres juntos. Estoy tan feliz que esté nominado. Hijo, padre y abuelo en el escenario. Así es.